El momento mundialista, quizás uno de los partidos más admirados de la historia de los mundiales, uno de los de mayores emociones, que puso a la afición del mundo en un vaivén de altas y bajas impresionante. Abría el marcador, Boninseña al minuto 8 para Italia sobre Alemania, pero lo empataba casi sobre el final del encuentro Schnellinger. Luxado del hombro, Franz Beckenbauer llegó hasta el tiempo extra. Y ahí Gerd Müller adelantó a los teutones 2 a 1. Minuto después, Burknic ponía el 2 a 2 de Italia. Se jugaban ambos el pase a la final para enfrentar a Brasil. Luego llegaba en el tiempo extra Gigi Riva para poner el 3 a 2. Y así, con Beckenbauer herido, pero siempre en la lucha, llegaría el 3 a 3. Otra vez, cómo no, el bombardero Gerd Müller. Un minuto después, sin embargo, llegaría el tanto de Gianni Rivera. El bambino de oro para el 4 a 3 de Italia, que los catapultó a la final del torneo. Espectacular encuentro que finalmente metió a Italia en la final y luego cayó 4 a 1. Ya lo sabemos, ante el Brasil de Pelé en la final de México 70.